No hay monte tan alto que pueda conmoverte Señor De nada dudaré en ti está mi fe y nada podrá vencerte No hay valle tan bajo, Dios me guía aún en temor Te obedeceré, en ti confiaré, tu promesa reiré Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí Nada me vence Señor, yo sé que tengo la victoria en ti Rodeas lo que me rodea a mí No hay río tan ancho y me cuidas con tu gran amor Estoy firme en mi fe, yo esperaré, tu promesa reiré Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí Nada me vence Señor, yo sé que tengo la victoria en ti Rodeas lo que me rodea a mí Hoy vivo estoy, hoy libre soy Rodeas lo que me rodea a mí Yo vivo estoy, hoy libre soy Rodeas lo que me rodea a mí 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 Nada me vence Señor, yo sé que tengo la victoria en ti Nada me mueve, oh no, Rodeas lo que me rodea a mí Rodeas lo que me rodea a mí Rodeas lo que me rodea a mí